Sobre el tema de la reforma al Poder Judicial, el senador por Jalisco, Clemente Castañeda, dijo que los representantes de Morena y sus aliados están obsesionados con darle un regalo de despedida al presidente Andrés Manuel López Obrador. No escuchan a nadie, esto es un monólogo, lo que hay es la intención de una mayoría de quedar bien con su jefe, con el presidente de la República, y no están escuchando la gravedad de la situación y de todo lo que implica una reforma de esta naturaleza. Hay muchas alarmas en el mundo, no exagero, en la arena internacional hay mucha preocupación. Destacó que no se legisla para el presidente ni para los partidos, se debe de legislar para el pueblo de México. En una sede alterna, la mayoría parlamentaria de Morena y aliados de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma al Poder Judicial, la cual fue turnada al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación. Nosotros vamos a seguir en lo nuestro, el movimiento se está comprometido con discutir, por supuesto, presentar nuestros argumentos y no ceder ni un milímetro hasta convencerlos. Aquí vamos a estar firmes y resueltos a desechar una reforma que no tiene ni pies ni cabeza y dispuestos a discutir algo que realmente le sirva al país y que no sea el capricho de un solo hombre. El proyecto establece la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, la reducción de la Suprema Corte de 11 a 9 integrantes, así como la desaparición del Consejo de la Judicatura. Mayra Carrillo, Jalisco TV Noticias.